¿Qué más? Esta niña resuelve operaciones matemáticas en segundos. También por las calles de la Unión Entre Ríos nos encontramos a Santa en su trineo. Nos fuimos a probar las chicas dosas más cachetonas. Esto y más hoy en Informe 11. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches, feliz martes. ¿Vieron qué clase de menú tenemos para esta noche? ¿Qué programa? Nos vamos a antojar con todos los sentidos. Algunas, no sé, que nos provocan como tener ganas de pegarle un mordisco. Otras más bien que nos dan ganas de pasear, de salir de la casa. Y otras también que nos dan ganas de quejarnos. Porque con eso vamos a arrancar el programa del día de hoy. ¡Ay, qué pasa el cartel amarillo! Gracias, Mainitor. Vamos a arrancar con este protagonista de los martes. Porque nuestro querido quejese se fue a paseo. Bueno, en realidad se fue a trabajar, pero a paraíso. Por eso, esta noche vamos a cambiar el nombre y vamos a decir, sin quejas, no hay paraíso. Vamos a ver cómo me le fue a Mr. Quejese, a toda la planilla. Porque este cartelito viene bien pesado. Yo creo que se desahogaron bastante allá en Paraíso de Cartago. Nos vamos a ver cómo les fue en la primera parte del Quejese. Hola, ¿cómo están, gente linda de todo el país? Nos venimos aquí, ¿a dónde más? A la tierra de los brujos, a Paraíso de Cartago. La tierra donde más se producen chayotes en todo el país. Y vean qué montón de personajes. Aquí, don Marco, hoy personificó a Garán. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno. Aquí tenemos a Marimba al Valle, a toda la cuadrilla. Vean ustedes a Roylan Hoy de Colacho, ¿verdad? Qué bendición tenerlos a todos, ¿verdad? Y comencemos este que es aquí, es de Paraíso de Cartago, con el sabor de quién? Marimba al Valle. En diciembre. ¡Eso, Marimbita! Buenas, me llamo Ricardo, conocido como Carrillo. Y me queja la siguiente, la inseguridad que estamos viviendo todos los costarricenses. Y para que lo sepan todas las autoridades y especialmente los diputados, Costa Rica necesita una cárcel bien grande. Y todas estas personas que cometen estos delitos necesitan ya cárcel para siempre. Y quitar la libertad condicional se le puede dar a la persona que cometa el primer error y siendo poco. Porque ya estas personas que cometen uno, dos y un montón de errores, es muy difícil que se vayan a reformar. Buenas, yo me llamo de Yanira, no es una queja, es una sugerencia. Señor diputados y presidente, aumenten la pensión porque no alcanza para nada. Los que pagan cuarto, comida, seguro, de todo, no les queda nada. Lo que tienen que hacer es andando juntando basuras para comer. Es una calidad de vida que le tenemos que dar al adulto. Y también hubo otra queja, esa es otra queja. Que todas las bocazas que andan hablando, lo que no es, que los celulares son para emergencias, no para chismes. Buenos días, Carlos Césped de Dulcelombre, Cartago. Hay que ir a la soda a gasar y a comer. Y les voy a dedicar a todos los bailarines de Costa Rica y el mundo entero. Ahí les va. Vamos a ver. Vámonos, ven, ven, ven. ¡Cállate! ¡Ay, ay, ay! Me quejo de ciertas calles que hay en el barrio de la estación. Que por favor las arreglen porque si no los carros se van a despedazar. Saludes del galán a todo el pueblo de Paraíso. Mi nombre es Jorge Alberto y me quejo que los marchamos están muy caros y ya no alcanzan para... El próximo año va a venir muy caro, es mejor compren moto nueva. Buenos días, mi nombre es Mario. Yo me quejo, hay veces de la situación económica y hay veces me doy cuenta de que el único vago soy yo porque las cogidas de café en Orozi se están cayendo y voy a tratar de trabajar con esa vagamundería o la pereza. El lunes voy a ir a coger café, aunque no sea mía. Yo me llamo Ana Luaisa, me quejo dándole consejos a los adultos mayores que no se dejen rodar porque les quitan la pensión. Y eso es mucha injusticia porque la verdad yo fui víctima. Muchas gracias. Es Garbilla Alta. ¿Y qué vamos a hacer, es guitarra? A cantar un pedacito, nada más, de El Moño Colorado. Dos horas después empezó a cantar. ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empecé a tartamudear. ¿Qué le digo si la miro cuando la veo pasar? Mi corazón se estremece y empecé a tartamudear. Ay papá, llegó el mes de diciembre y con este quejas aquí en Paraíso de Cartago estamos más que contentos. Roylan, otro de sus trajes, ¿verdad? ¿Cuántos son con este colacho? Ya tengo como 15. Bueno, y sigue la colección de este caballero aquí en Paraíso con toda esta gente linda. Compañeras, vamos al set principal, pero ya casi llegamos con más quejas aquí, ¿verdad? Ya casi volvemos con más amor. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! Miren qué quejece más variado tuvimos desde Paraíso, un poquito de caraboque, demostración también de pasos de baile, hasta Colacho llegó a quejarse a Paraíso. Pero eso es solamente la primera parte, recuerden que más adelante vamos a venir recargados porque hay quejas muy importantes, la que hizo la señora sobre muchas veces cómo lo ruedan a los adultos mayores y le roban el dinero. Mira, hay que ponerle muchísima atención, así que muchísimas gracias a todos los que llegaron a quejarse y vienen más dentro de un ratito. De momento vamos a hacer una pausa porque queremos que usted conozca a una verdaderamente brillante. Ella se llama Brittany y solamente tiene 12 años, pero es una verdadera genio cuando se trata de hacer cálculos matemáticos. De hecho, es tan buena que muy pronto va a representar a Costa Rica en una competencia contra otros 80 países en donde tienen que hacer cálculos matemáticos para resolver ejercicios en menos de 5 segundos y sin calculadora. Van, mire, así, a puro dedo. Ya la van a ver en una demostración que nos tiene en esta historia. Su nombre es Brittany, quien hoy se prepara para una competencia. Los invitamos a recibir clases conmigo. ¡Vamos! Su entrenamiento es en un aula, ya que ella... ¡Hola, Brittany! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Hoy vamos a estar en entrenamiento con Brittany para una competencia que no se trata ni de fútbol ni de natación, sino que tiene que ver con la mente. Veamos qué es. Bueno, acá en Usimás lo que enseñamos principalmente sería el uso del abaco asiático. Primero se inicia con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Usimás está adaptado para niños de entre 5 a 12 años. Hoy vamos a hacer sumas y restas. El único requisito es que duren menos de 5 segundos. Así es Brittany, es experta en hacer ejercicios matemáticos donde los resuelve en menos de 5 segundos, ya que memorizó el abaco. Se preguntarán por qué siempre muevan las manos y los dedos. Es porque nos ayuda a hacer sumas y restas en mental. Ellos están imaginando ese abaco que tenían físicamente acá en sus mentes. Entonces, ellos comienzan, suman los bits, que son las pelotitas que tiene el abaco, los suman, los restan y eso es lo que ellos imaginan en el abaco. Este abaco siempre nos los imaginamos en la mente y los vamos sumando y restando. ¿Y es fácil o difícil? Es muy fácil, solo hay que aprendérselo y le tengo una buena noticia. ¿Cuál? Porque si lo logra hacer bien y se lo logra aprender, tenemos un espacio más para India. Uy, ¿será que me lo gano? Enséñeme de una vez. Ahora sí Felipe, llegó el momento decisivo. Llegó a hacer speed riding para ver si se nos va para India. Uno, dos y tres. También hacemos un ejercicio que se llama speed riding, que es escribir los números, la secuencia que nos dan, los números muy rápido, en un minuto. ¡Ey, no se van, esas trampas! No, pero ¡eh, eh, eh! La prueba se está llamando. Gracias a su disciplina y entrenamiento, Brittany dejará el nombre del país en alto. ¿Por qué? Sí, este año vamos para India, Nueva Delhi, a la competencia internacional de UCMAS. Esta se celebra todos los años en un país diferente. Esta es suco India. Van un total de ocho niños, entre ellos de siete a quince años, todos. Son como ochenta países, voy a ir a competir con los países y vamos a hacer algunos ejercicios para competir, por eso siempre practico. Se siente muy emocionante que voy a ir a representar a Costa Rica porque es un logro que uno ha hecho para llegar hasta aquí y gracias a Dios y a los profesores que me han enseñado voy a competir a otro país. Sin duda son mentes brillantes que harán una excelente participación, aunque no a todos les va muy bien. ¿Cómo me fue? Mal. Dice que me fue mal. Diga que viene para que el profe me lleve. Bien. Ven, nos vemos en la India. Yo me voy a dejar aquí, practicando un poquito más. Ahorita le hago este toque. Tienes que llegar hasta doscientos. Eso lo, los tipos no se podemos lograr, yo sé que sí. Te deseo muchos éxitos, que te vaya muy bien en la India y bueno, no, yo voy a ir con usted, no se preocupe. Ahí yo le llevo las maletas. Yo me voy a quedar aquí practicando y nos vemos en la siguiente historia. Díganle chau a todos. Chau. Sigamos, a ver si es cierto, a ver si es cierto. No conocía yo esa faceta de Felipito ahí medio trampocillo, ¿verdad? No dejemos de esto a los que saben, entre ellos Brittany, que nos va a ir a representar a Nueva Delhi muy pronto. Le decíamos lo mejor de lo mejor y vean qué interesante, o lo que es aprender todos los días algo nuevo. Ayer, cuando veíamos un poco de la historia de Brittany, antes de, bueno, para contarles a ustedes lo que íbamos a tener el día de hoy y le veíamos utilizando sus dedos, yo juraba que en serio estaba haciendo como dos más cuatro más, no, y en realidad es que se memorizan el abaco y después empiezan a hacer las bestas y las sumas con las manos. Es como si tuvieran un abaco imaginario, entonces ellos lo que están haciendo es que corren las bolitas, las hacen así, pero están haciendo el cálculo mental, ¿verdad? Pero es como si lo tuvieran en los dedos, por eso es que los vemos haciendo como este movimiento. Pero realmente carguísima en cinco segundos hacer ese tipo de operaciones matemáticas, sin necesidad de calculadora, realmente lo que habla es de la capacidad mental que ha logrado desarrollar Brittany y junto con ella también otras siete personas que van a acompañarle para asumir este reto, porque no debe ser nada sencillo enfrentarse también a representantes. Con ese nivel de experiencia en matemáticas van a dar una muy buena pelea, pero van bien afiladitos, que eso es lo que nos gusta. Eso es lo más importante y también yo creo que es un gran mensaje para todos nosotros, porque, seamos honestos, nos hemos hecho muy vagos con el tema del teléfono, bueno, antes era que con las calculadoras, ahora es con el teléfono, uno está 20 más 21, a ver, en el teléfono, es el colmo, de verdad que sí. Antes, yo me acuerdo que antes no dependíamos tanto ni del celular, o porque no había celular, o porque no estábamos de repente acostumbrados, o incluso, yo que fui pulpera tantos años, ¿verdad? Uno tenía su papelito, ¿verdad? Y uno iba haciendo las cuentas como en la escuela, y entonces aquí el uno va para arriba, y entonces dos más, dos más, el uno de arriba es de cinco. Entonces, ojalá que también esto nos deje esa lección de que tenemos que ponernos ojo al Cristo con este tema, porque a veces, hasta para hacer las sumas más sencillas, las que hace Brittany, dependemos de un aparato tecnológico. Entonces, creo que también es un momento para revisarnos y ver qué es lo que estamos haciendo. Exactamente, Brittany, que le vaya muy bien a usted, y junto con sus otros compañeros que van a representarnos. Felipe, ahí vamos a ver, yo todavía no lo veo muy preparado, tal vez más adelante pueda ir a acompañarnos. Sí, estamos seguros que dentro de un tiempo. Un tiempito, sí, sí, sí. Por ahora mejor nos vamos a desplazar para una región de Cartago, porque nos encanta en esta época también compartir historias con ese espíritu navideño que nos hablan de solidaridad, que nos habla de amor al prójimo, de entrega también a los demás, y esto está así apenas como anillo al dedo. Sí, vamos a ir a conocer a Quincho y a su familia, que después de la pandemia y toda la tristeza que embargó a la familia, el tema de la pandemia, decidieron empezar con una tradición que hoy llena de alegría, no solamente a la familia de Quincho, sino a todos los vecinos de la Unión. Qué bonito, ¿verdad? Pues vamos a ver qué fue lo que ellos se prepararon, porque dicen que arman trineo y todo, pero que llenan de sonrisas a la comunidad, eso sí está garantizado. En la Unión de Cartago existe una familia muy especial, que ama de sobremanera la época navideña. Y creo que eso es el pago de la vida, ¿verdad? Siempre hemos celebrado la Navidad y hemos compartido las tradiciones, ¿verdad? Que tamales, que Navidad, todo lo que normalmente es la Navidad. Hace cuatro años, iniciaron una tradición para alegrar al barrio. Sí, claro, aquí andamos por todo el barrio, bueno, vamos casi por todo el cantón. Salimos a repartir dulces y hacer Navidad. Esto hace cuatro años, fue cuando, en el 2020, cuando estábamos en pandemia, entonces de pronto sentí algo que no sé qué pudo decir, idea, otra cosa ahí, pero sentí como un escalofrío y la verdad que así fue. Y entonces, vine y ya tuve esa, seguí con eso, al día siguiente le dije la hermana que me hiciera un traje de colache. Me pide que lo haría por el barrio, y yo vi que eso fue un éxito, la gente esas malas ventanas, y ninguno nos podíamos acercar, yo andaba con mascarilla y todo, y no nos acercábamos, la gente salía ahí a los balcones de las casas, al portón, y fue un éxito. El año anterior, tras un susto, decidieron que su celebración debía de ser un poquito más intensa. El 2023, en octubre, el 30 de octubre, para ser exacto, del 2023, nos vamos a sufrir un infarto, y ya, gracias a Dios, él se recuperó y pudo salir para esta Navidad del 2023. Si ya siempre lo apoyábamos, siempre nos motivábamos, ¿verdad? A estar con Santa Claus, y la Navidad, decorar y demás, ¿verdad? Para el 2023 fue mucho mejor, ¿verdad? Una mayor alegría de tenerlo, de que Dios nos lo prestó, ¿verdad? Porque él tiene una misión muy importante, ¿verdad? Que llevar sonrisa a los niños. Claro, fue como un plus, ¿verdad? De poder celebrar aún más, si ya celebrábamos en familia, hoy unidos, decorábamos que el arbolito, que por tal, todo lo que conlleva la Navidad, pues ahora, pues, mucho más, ¿verdad? Con más emoción, y dándole gracias a Dios, ¿verdad? Sin cobrar ni un solo cinco, ellos hacen esto para regalarle cosas a cien niños de todo el cantón. Y por si también se lo preguntaba, sí, ellos fabrican este trineo, que este año es un trencito, a base de materiales reciclados. Nosotros en sí lo pedimos monetariamente. Lo que hacemos es que pedimos, ya sean dulces, chocolates, o un regalo para una niña, un regalo para un niño, para, de igual manera, darle como vuelta y volverlo a regalar. Muchachos y señoras, adultos mayores, parejos igual, y hasta me han llorado aquí en el hombre, igual me han sacado las lágrimas a mí. Y me han gritado a casa, tienen personas que también no se pueden andar de una camita o algo, y para ellos es lo mejor que yo llegué. Igual yo me siento súper motivado. Una familia amante de la Navidad, que tiene como propósito alegrarle estos días a los niños del Cantón de la Unión, y que su principal misión es llevar la esperanza y la felicidad a muchos rincones de nuestro país. Que van a abrazarlos, pero sí, es una enseñanza muy bonita, porque uno ve, hay casos que niños que no tienen, o los papás no tienen para darles un juguete, o una feliz Navidad, una comidita, cosas así, y por lo menos les llevamos una sonrisa, le damos un regalito, que unos con frutitos, algo. Es una experiencia así, casi que un honor, porque uno se topa experiencias a montones, gestos de chiquitos, desde lágrimas a abrazos, y cosas así, y se siente demasiado, demasiado lleno para uno, como, no sé, es que es algo que hay que vivirlo para sentirlo. Todos los días del año compartir esa felicidad en su familia, con amigos, con los vecinos, y todo el pueblo, ojalá que todos estuviéramos unidos como en Navidad, estos días de diciembre, ojalá que todos estamos juntos, ojalá que todo el año fuéramos así todos, olvidarnos de leites o violencia, nada de eso, solo paz y amor, junto con Dios todos. Ay, qué linda historia, porque también habla de la capacidad, del poder que tenemos cada uno de nosotros, de poder transformar alguna situación difícil, angustiante, en algo que más bien genere todo lo contrario, felicidad, amor, como para ellos fue el atravesar por la pandemia, vieron tanta tristeza, que ellos dijeron, aquí hay que compensar con una buena dosis de esperanza, de ilusión, y así lo hicieron, sacando este trineo, son cuatro años más, y sabemos que además ha sido todavía más intenso, después de pasar por esta experiencia, porque que al papá de uno, por supuesto que le dé un infarto, y que pueda seguir adelante, va acompañado además de muchísima gratitud, y de ver esto como una misión de vida, que así lo tienen más claro. Yo creo que es un propósito muy grande el que tienen, y es un propósito que involucra también a otras personas, porque a ver, hay nueve personas involucradas ahorita, pero es un propósito que se mantiene vivo, que está vigente, porque todas las personas de la comunidad lo apoyan, porque me imagino que se riega la bola y se dice, ¡ay, ahí viene santa con el trineo que ya vieron ustedes, que está perfectamente decorado! Y de eso se trata, de llevar alegría, de llevar felicidad, incluso a los que no tienen esperanza. Yo creo que de eso se trata también esta época navideña. A veces suena trillado, pero lo tendemos a confundir con una época de consumo y consumo y consumo, y no vamos a ser hipócritas, qué bonito abrir, tener la posibilidad de abrir un regalito, pero lo más importante es eso, que no se compra ni con todo el dinero del mundo, que es la salud, la felicidad. ¿Cuántas personas tienen un caserón, pero no tienen un hogar, por ejemplo? Entonces yo creo que tenemos que hacer hincapié en esto, felicitar a esta familia por este proyecto de vida tan bonito, y ojalá que sigan llevando alegría a otras familias, que realmente resaltemos el concepto de la Navidad, y no lo confundamos, porque por el mercadeo, y por la globalización, tendemos a confundirnos, lamentablemente. Así es, así es, pero no, yo estoy segura que cuando ven pasar a ese trineo, que además va manejado por el Grinch, que yo dije, qué manera haya el Grinch. Lo lograron convencer de que apoye la Navidad. Finalmente, finalmente lo logramos. Por supuesto que más de uno se le hace el corazón así más grande, más grande, pero por la cantidad de amor que puede dar. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Hoy, martes 3 de diciembre, en donde les tenemos una maravillosa invitación para que se ganen platita. Nosotras sí somos buena gente aquí, ¿verdad? Compartimos, compartimos. Lo bueno se comparte. Si no sabían acerca de las nuevas raspas, presten mucha, mucha atención, porque las pueden adquirir en las diferentes zonas del país, y con eso ganar un premio mayor de 20 millones de colones en cada juego. El valor de la raspa es de 500 colones. Usted escoge como raspa, pero cuesta 500 colones. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Ay, qué bueno, porque después no se anda quejando de que no tiene plata. Aquí les estamos dando las opciones. Ahora, si se trata de irse a quejar, usted ya sabe dónde tiene la opción. Con nosotros, por supuesto, porque tenemos el cartelito del QGC, que en esta ocasión se fue para Tierras Chayoteras, paraíso de Cartago en la tierra del chayote, con los mejores chayotes, pero también de Tierra de Quejas, porque se acercaron bastantes personas con el cartelito amarillo. ¿Hay para desahogarse de todo lo que les está pasando? Sí, no, no. Si no nos cree, vea, solamente vea y escuche lo que nos dijeron. Tierra de Quejas Mi nombre es Alvin Coachazo, de la ciudad de La Gutiérrez. Me quejo de la que en el bar del bosque y la pulpería del bosque no hay acera. Que dónde está la muni aquí y que vean de dónde terminó la fuente en un árbol de navidad. Alvin Coachazo, Bonilla. Muchas gracias. Hola, mi nombre es José Pablo Cedeño Bonilla. Un saludo para Luzania y para Ginés. A mí me gusta mucho cantar la canción de Dani Berríos y dice así. Dios cuida de mí, bajo la sobra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa. Mi nombre es Andrés, vengo a quejarme de la inseguridad del país, de cómo es posible que tantos policías apantallando, dar seguridad al país y acosando muchas mujeres en todos los barrios del país. Me llamo Elsa Bonilla de Paraíso, soy la mamá de Roiland. Me quejo que a Colacho le robaron los confites. Mi nombre es Juan Carlos Macis Retana, me quejo que el MEP y la Municipalidad de Paraíso no quieran ayudar a la Escuela de la Laguna porque hubieron muchos desfalcos de dinero y muchos problemas. Muchas gracias. Buenas, yo me llamo Cristel, hoy no me vengo a quejar sino a decirles a todos que tienen que ir a presentar, que lo pasen, que les dé buena suerte. Mi nombre es Alexis, me quedo que Cartago no voy a haber que haber campeón, que tiene que haber campeón otra vez. Aquí donde la Navidad soplan los tiernos vientos, dicen que hay unos transportistas bastante angurrientos. Hay bellas hechiceras y hay unas artes de brujos y alguno que otro también se da a sus lujos. Lo dice el poeta y lo reafirma Benítez, que al pobre santa hasta le robaron los confites. De la belleza de este lugar, uno queda encantado. Lo que pasa es que este santa está bien carretoneado. Uno para poder vivir tiene que hacer chorizo. Y esa no es la excepción, en la tierra es paraíso. Aquí donde las hembras sexys, a cada rato se ven. Todas se exigen que por favor vengan y le pongan el chen. Tú eso que tienes, entre pecho y espalda, venga y lo tire, aunque sea corta o larga la falda. Esta es la voz del pueblo, tienes mucho que decir. Y aquí en Paraíso con ustedes hemos venido a compartir. Mi nombre es Daylan Rosas. Un saludito para Beatriz, para mi mamá. Viva la liga. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad 2024! ¡Feliz Navidad 2024! Mi queja es en la Municipal de Paraíso, que por favor terminen de arreglar el parquecito infantil, porque ya tiene como tres meses de nuevo y está cerrado. Los chiquitos ocupan venir más que todos los sábados. Muchas gracias. Y mi queja, como le refirmo lo que dijo mi madre, que me fui a esperar a William y a toda la comitiva, dejé los confites en un pollito y se me abrieron con dos kilos de confites. ¡Pobres chiquitos! ¡Muchas gracias! Mi queja es, con respeto que merece Acuaductos y Alcantrillados de Escazú, que cuando quiten el agua, avisen, porque el día que la quitaron, no avisaron, y la gente duró dos días sin agua. Siempre manden un carro con cisterna pidiendo, vamos a quitar el agua para que la gente estén alerta, porque son viejitos, enfermos, mayores, diabéticos, y ahí si no avisan, que quitan el agua, ¿cómo van a hacer? Lo pide el galán del C.S., he dicho, ¡Casú Cerrado! ¡Ay, compañeras, amigos televidentes! Estamos llegando al final aquí en Paraíso de Cartago, agradeciéndole todo el apoyo de toda la gente tan servicial y linda que siempre nos acompaña cuando venimos aquí a este lugar hermoso. Gracias, gente de Costa Rica y más allá, por apoyar a esta sección. Una sección, como digo yo, La Voz del Pueblo, y estamos en este mes tan lindo, ¿verdad? Que, por cierto, Sander, hay una actividad muy linda allá en el Hospital de Golfito. ¡Cuénteme! Para todos los pacientes del Hospital de Golfito, Doña Tami, el lunes 16 de diciembre, les llevo un regalito, siempre propicia y siempre grata. Gracias, Doña Tami, les llevo a Serenata. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vamos aquí desde Paraíso de Cartago! ¡Gracias a todos, vámonos! ¡Eso, Marimba, el valle! ¡Vámonos, Marimba! ¡Qué sabor! Muchas gracias a toda la gente linda de Paraíso que se apuntó también para expresarnos sus malestares, para desahogarse con el cartelito del quejese. De verdad que estamos muy contentos de poder hacer parte también de ese don que todos tenemos, que es de comunicar, de expresar para que las cosas cambien. Y queremos usarle de una vez la invitación para que se apunte al próximo QGC, que va a ser este jueves a 10 y 30 de la mañana en la Avenida Central, ahí a la partita La Chola. Ahí no podemos faltar, ahí siempre estamos presentes, nos vamos, nos desplazamos a otros sectores y luego regresamos ahí cerquita a La Chola, nos vamos otra vez y regresamos. Así que si usted quiere compartir cualquier cosa que le tenga incómodo, bueno, ya sabe a dónde tiene que llegar. Es más, yo me voy a quejar, yo sé que ya terminamos, pero yo me voy a quejar. Ah, sí, sí, sí. Sí, de hecho le conté a Ginés de lo que me sucedió hace unos días. Resulta que fui aquí, aquí por el canal, aquí casi como al frente, ¿verdad? Hay un establecimiento, fui a comprarme una cuestioncita ahí, ¿verdad? Y me atendió una muchacha que yo dije, o una de dos, o es muy odiosa y no debería trabajar en servicio al cliente, o tuvo un día durísimo, o sea, perdió a un ser querido, casi como la mamá o el papá o algo así. Sí, porque está. Porque solo le faltó pegarme, digamos, así, miras qué cosa más terrible. La tuve que celebrar como 10 veces, no hubo manera de que me respondiera, en serio, casi me tira la pizza. Es una cosa terrible, entonces me quejo de eso, porque uno nunca sabe, y puede que ella ha estado pasando por un momento muy difícil. Pero yo creo que también no sabemos las cosas que esté atravesando cada persona. Es como que yo haya tenido un día difícil y yo venga aquí a quejarme con ustedes, imagínense. A ver, lo estoy haciendo, me estoy quejando, pero me refiero, que les tiren las piedras, ¿verdad? O que los trate mal. Con cara amargada, aquí, todo el programa. Sí, sí, ¿cómo están? Bienvenidos a Informe 11. Tuve que explicarme, porque si no van a decir, ¿cómo? Pero es lo que está haciendo, se está quejando. Pero bueno, ya saben, si quieren quejarse, próximo jueves 10 y 30 de la mañana en San José. Y ahora, si les hablamos a ustedes de chichaldosas, ¿qué se imaginan? Magnitor, ¿qué se imagina usted con chichaldosa? ¿A qué le suena? Chichaldosas. Sí, chichaldosa. Magnitor es aquí nuestro jefe de piso. A ver, dice que algo como que le da chichas, ¿verdad? Un colerón. Colerón nos va a dar de verlo ahora y no comérnoslo. Eso sí le puedo asegurar, porque vamos a antojarlos de las chichaldosas. Sí, se imaginan que traiga, que traiga. Vamos a ver, no, no creo, nunca llegan. Solamente nos damos el taquito de ojo. Pero lo cierto es que es una muy buena combinación de lo que normalmente conocemos, pero aquí agregando el ingrediente estrella, además, en esta época navideña, que es el chicharrón. Sí, pero además, además de que esto se ve exquisito, y lo decimos porque antes de ir a la pausa vimos unas imágenes, si les decimos cachetón, cachetona. Bueno, lo cierto es que estas chichaldosas le dieron sobrenombre a cachetón, a cachetona, que aquí está, véanlo, aquí está, ahí está. ¿Por qué será? Bueno, nos vamos a descubrir, chichaldosas y cachetona. ¿En qué se relacionan? Aquí está la respuesta. Mi nombre es Cristian Ugelderguez, más conocido como cachetón, ¿verdad? Son los chicharrones del cachetón, un carnicero que es todo un personaje en Siquirres, pero que tiene una historia de superación, porque él lo perdió todo. Estuve muy bien, mis carros, mi casa propia, motos, un hogar estable. Por ejemplo, mi papá me sentaba en una mesa, me recuerdo, me decía, Cristian, ¿qué estás haciendo? Vas a perder una familia, estás perdiendo todo lo que tenés. Y yo lo que sabía decir era, déjeme a mí, yo soy grande, yo sé cuáles son mis decisiones. Es hasta drogas, ¿por qué no? No me avergüenza decirlo. Cristian, en cuestión de días, se quedó sin dinero y sin familia. Fue entonces que algo oscuro lo abordó. Estuve durmiendo en mi casa y me levanté y vi la cercha y tuve intenciones hasta de matarme. Ese día, hasta que se me paró los pelos de cachetón, pude sentir que Dios estaba conmigo. A partir de ese momento, cachetón, que yo intenté suicidarme ese día en mi casa, en mi cuarto, esto es nuevo, esto nadie lo sabe, pero estoy abriéndole mi corazón, cachetón, y diciéndole sinceramente todas las cosas como pasaron. Pero ese cambio de actitud tuvo su recompensa. Apareció mi esposa, ahora mi nuevo hogar, ella se llama Gerlin, Enrique Lázaro. Cuando mi papá vio el cambio en mí, que ya era una persona que podía confiar de nuevo en mí, mi papá me dijo, bueno, hijo, ahí está el negocio, tómalo de nuevo. El 18 de octubre cumplí 10 años de todo este desierto que ha venido pasando. El 7 de febrero, yo hablé con mi esposa y le dije, amor, vamos a empezar a hacer esto, ¿sí? Y fue con la combinación de chicharrones de concha y de carne que nació un emprendimiento que conquistó a muchas personas por redes sociales y a la que él llamó la chichaldosa. Dicen que son los mejores de Centroamérica y con cacá. Y yo quería probarlos. Bueno, probarla, porque es la chichaldosa. La chichaldosa, cachetón. Dicen que es la mejor de Centroamérica y con cacá, cachetón. Algo caribeño, algo riquísimo, hermano. Lleva picante. Lleva un chilito panameño, lleva un chile caribeño, riquísimo. Es un sabor muy rico, ojalá te guste. Ya se me hizo la boca agua. Ah, el cachetón. Oye, me voy a probar, ¿verdad? Sí, sí, hermano. Algo diferente. Tienen que probar la chichaldosa de este cachetón. Empezamos un día, mi esposa y yo primero hicimos un chimichurri, nos quedó feísimos. Y le digo, no, hombre, mi amor, esto no va a servir. Yo le decía, es más, me sentía que no lo iba a lograr. Y haciendo pruebas, llegamos al punto perfecto. Una costilla, esa costilla tenemos como un mes de incorporar. Esa es la nueva incorporación del grupo del cachetón. Es lo que es el coñazo. Son unos ingredientes, cachetón, que son los ingredientes de la abuela, hermano. No puedo hacer, pero lleva algo riquísimo. Todo esto es Dios. Lo más importante es tener perseverancia, cachetóncitos. Espere su tiempo. Espere que sea el tiempo de Dios. Espere que Dios es el que da la última palabra. No vayan a caminos que tal vez es fácil, pero a lo último no es lo que Dios tiene para usted. Yo pensaba que mi segunda oportunidad no iba a llegar. Y para la gloria y honra de mi Dios, aquí estoy, deseando palabra. Gracias a esa experiencia de vida, Cristian el cachetón quiere que otros se motiven. Mientras tanto, él ahora está enfocado en una nueva vida y sus chichaldosas. Muchas gracias a Cristian por abrirnos su corazón a la familia de Informe 11 y a toda Costa Rica. En realidad no debe ser una tarea para nada sencilla, pero creo que en el fondo también hay muchos sentimientos de gratitud, de emoción, de haberlo logrado, de satisfacción, de perseverancia, como él decía, porque creyó que se podía salir adelante y Dios le dio, por supuesto, esa ayuda que él necesitaba. Él aceptó su mano, salió adelante y hoy de nuevo encontró a su familia, encontró una razón para vivir, una esperanza. Y hoy, a través de su ejemplo, más bien está impactando en la vida de otras personas. Entonces, qué bonito ver como si existen las segundas oportunidades. Somos los seres humanos los que a veces nos hacemos los majes, ¿verdad? Y nos las tomamos. Sí, así es. Y yo creo que, vamos a ver, tal vez cachetón en algún momento, Cristian tuvo que haber dicho, ay, es que si yo hubiera escuchado a mi papá lo que él me decía, Cristian, enderece sus pasos, vaya por aquí, tal vez se hubiera ahorrado tanto dolor, porque tuvo que llegar a un momento de estar en lo más profundo del dolor para poder incluso pensar en dejar de vivir. Pero yo creo que si no hubiera pasado por todo eso, Cristian, usted no sería el ser humano brillante, alentado, pulseador, que valora más todo lo que tiene ahora, gracias también a que pudo ver el lado oscuro de la vida. Y que fue ahí justamente donde uno ya se rinde, donde uno dice, es que ya no tengo nada que hacer, donde al saber hacia arriba y dice, aquí lo único que me queda es agarrarme de Dios y sobre todo saber que ahí siempre está Diosito diciendo, hace rato que se está esperando, aquí estaba, hace rato, aquí estoy, para cuando usted me quiera tomar de la mano. Así que enhorabuena, Cristian, antojadas de poder ir a probar esas cachetonas, esas chichaldosas cachetonas. Ay, sí, qué rico, nos hizo la boca agua. Qué crueldad, Cristian, es lo único cruel de esa nota, nada más. Bueno, gracias por acompañarnos y ya tenemos lista Ana Coralia Fernández con El Cuentazo. Este cuento, este cuento es de tradición oral popular y viene de Oriente. Se llama Joroba. ¿Y saben por qué se llama así? Sí, porque explica el origen de por qué los animales son así o asá. Estos cuentos son muy bonitos, porque por supuesto no hay una base científica que los sustente. Pero ¿de qué trata la fantasía? Sino de eso. Y resulta que ya habían hecho a todos los animales y ahí estaban todos jeteando cada uno en lo suyo, el pez nadando, el caballo pastando, la vaca mugia, en fin, cada uno en lo suyo. Pero llegaron y crearon a las personas. Llegó Dios y hizo a las personas. Y de ahí nosotros sin pelo, nosotros tan debiluchos, nosotros tan arrogantes, nosotros tan... Pues ustedes ya saben cómo somos. Entonces, tática Dios, que tiene un gran corazón, le dijo a todos los animales, Vean, vean, yo hice a las personas, pero ellas van a necesitar ayuda de ustedes. Caballo, no tienen tu fuerza. Zorro, no tienen tu astucia. Perro, no tienen tu lealtad. Así que todos, por favor, ayúdenle a las personas a hacer de este mundo que yo les di, un mundo mejor. Y así fue. Cada uno empezó a ayudarle al hombre, al ser humano. Pero, el camello no. El camello dijo, Ah, yo no. Yo vivo en Estrear enero. Aquí, ¿quién me va a agarrar a mí? ¿Y quién se va a dar cuenta de que yo existo? Hay aquellos que se pongan como locos a hacer cosas. Pero yo, no. Pero los demás animales decían, Y ese, ¿qué le pasa? ¿Qué no ayuda? Primero fue el caballo. Camello, venía a ayudarnos. Venía a ayudarnos que todos tenemos que cumplir. Ah, no. Conmigo no cuenten. Joroba, dijo. Que en su idioma, quiere decir, yo no voy. El perro fue. Camello, venía a ayudarnos. Ah, joroba, yo no. Yo no. Y por último, por último, fue el buey. Venía, camello, a ayudarnos que el trabajo es mucho. Ay, joroba, yo no, 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 no. Los tres animales fueron a donde el hombre de cucharillas a decirle que no quería ayudar el camello. Y el hombre, a su vez, fue a donde Tatica Dios. Y le dijo, Ay, Tatica Dios, estamos fregados con este animal. Este no quiere ayudar. Así que, Tatica Dios, se fue un día a caminar por el desierto y se va encontrando con mi señor. Camello, ¿qué es la cosa? Que usted no quiere ayudar en nada. Usted no sabe que la creación es un trabajo en equipo y que entre todos tenemos que seguirla construyendo. Ah, no, es que a mí me da mucha pereza. Aquí hace mucho calor. Ay, no, 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 no. Aquí no hay agua. Aquí no hay nada. No. Pues ahora, como usted para todo contesta, joroba, yo le voy a poner una joroba. Y, ¡pua! Le puso la jorobota al camello. Ay, ¿y ahora con esta joroba? ¿Yo cómo voy a trabajar? ¿Y a dónde voy a tomar agua? Pues la joroba le va a servir de reserva de grasa y de resistencia para que usted pueda vivir en el desierto y desde el desierto pueda ayudar. Este es un cuento antiguo. Y como les decía al principio, pues no hay una razón científica para que los camellos tengan esa joroba. O a lo mejor sí. A lo mejor todo está diseñado con una precisión para que cada uno tenga la dosis, la herramienta, el diseño y el amor por la vida para hacer esta gran creación lo mejor que se pueda cada día. Y para mañana, queridos amigos, también tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Para muestra, un botón. Así que aquí está. Cuando empieza enero, febrero, marzo, iba pasando los meses y digo yo, ya se me va a acercar, ya se me va a acercar la actividad. Aquí se celebra la Navidad desde octubre que pongo todo. Pero yo, si no hay fiesta para la Navidad para los niños, yo no tengo Navidad. Miércoles nueve de la noche, informe once. Si no hay Navidad para los niños, entonces ella no tiene Navidad. Qué bonito. Esto hay que verlo. No lo podemos perder. Mañana miércoles les esperamos nueve en punto de la noche. Pone el once. Que Dios los bendiga. Que pasen una linda noche. Chao.